Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson en este día que está bastante caluroso. Y en esta ocasión, pues en este pequeño video te quiero platicar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con esta frase, que dice lo siguiente, solamente puedes ver aquello que estás preparado para aceptar. La frase suena pues bastante interesante, pero ¿qué es lo que realmente significa y qué es lo que implica esta frase? Bueno, en primera instancia nos está diciendo que solamente podemos ver, solamente podemos ser conscientes de aquello para lo que en verdad estamos preparados para poder aceptar. Es decir, si por ejemplo en tu programación mental, dentro de tu mente, en tu historia personal, en lo que tú has vivido, en tus creencias profundas, en tus convicciones, eres una persona que ha vivido, por ejemplo, muchas carencias, entonces al momento, en el momento en que tú escuchas cosas como, por ejemplo, tu mente tiene la capacidad de ayudarte a atraer, manifestar y generar grandes cantidades de dinero, pues automáticamente si en tu programación has vivido todo lo contrario, no estás preparado para aceptar algo así. Por lo tanto, todas las cosas, las oportunidades que se te presenten y que estén relacionadas con esa idea en particular de generar mucha riqueza, mucha abundancia económica, no las vas a poder ver. Y es muy interesante esto que te estoy compartiendo. No significa que no existan. Lo que está diciendo esta frase es que no vas a poder verlas. Y esto también va aplicado a todas las áreas de nuestra vida. Una persona, por ejemplo, que tiene mucha inseguridad consigo misma, una persona, por ejemplo, que piensa que no es útil o que no sirve, que no se autovalora a sí misma, pues no va a poder verse de otra manera. Precisamente porque no puede aceptar otra idea diferente de la que tiene. Entonces, por más que las personas le digan que es una persona valiosa, por más que haya personas que en verdad valoren su presencia o su trabajo, o lo que sea que esta persona haga para vivir, o si es un artista o un escritor o lo que sea, aunque las personas le digan que su trabajo es extraordinario y que hace cosas maravillosas, si la persona dentro de su programación no cree en eso, es decir, no acepta eso, no está preparada para aceptar eso, no va a poder verlo. Pero quiero que por favor pienses en esto que te estoy diciendo, que es muy importante. No es que no existan personas que valoren lo que esta persona hace. Existen muchas personas, personas, pero debido a que su mente, en su mente no está preparada para aceptar esa realidad, por más que esas personas estén a su alrededor, no las puede ver. Entonces, ¿cuántas cosas suceden en tu vida? ¿Cuántas cosas están pasando pero no puedes ver porque no estás preparado para aceptar esas nuevas realidades? Tal vez tiene que ver con tu trabajo, con tus relaciones personales, con tu economía, con tu salud emocional, con tu salud física, con muchas cosas. ¿Cuántas cosas están sucediendo? ¿Cuántas oportunidades están precisamente manifestándose ahora mismo en tu vida? Pero no puedes verlas, porque en lo profundo de tu ser, no estás preparado para aceptar ese cambio. Ahora, si esto ya quedó muy claro, ahora va a venir la verdadera duda, la verdadera pregunta sería entonces, y es lo más lógico y estoy seguro que te estás preguntando eso, es ¿cómo puedo entonces aceptar estas nuevas ideas? ¿Cómo puedo entonces realmente estar preparado para aceptar algo nuevo? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, si te digo la fórmula, la fórmula es muy simple y consiste en que recuerdes que hay que creer para poder ver. Primero tienes que abrirte a la posibilidad. Ejemplo, una persona que, por ejemplo, es un artista y hace música o hace algún tipo de pintura, una obra literaria, por ejemplo, lo que sea, esta persona piensa que escribe horrible o que no dibuja tan bien o que no es tan increíble, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es abrirse a la posibilidad de decir, ok, voy a creer que lo que estoy haciendo lo hago bien. Voy a darme, a mí me gusta esto que estoy haciendo, entonces voy a creer que esto que estoy haciendo está muy bien y que está bien hecho y que tiene mucho valor. Entonces comienza como un juego, así comienzan las creencias, son un juego. Te abres a la posibilidad, aceptas esa posibilidad como un juego y dices, ok, esto que estoy haciendo tiene valor. Una vez que tú hiciste ese paso, que es simplemente abrirte a la posibilidad, si tú sostienes esta idea, entonces, gracias a esta frase que dijimos al principio y que es una base precisamente de la programación mental, en el instante en que te abres a esa posibilidad vas a comenzar a verlo y entonces vas a empezar, esta persona en el ejemplo que te digo, se va a dar cuenta cómo hay personas a su alrededor que sí valoran lo que hace y va a comenzar a verlas, pero no va a poder verlas hasta que no se abra primero a la posibilidad de que eso es real. De la misma manera, si tú eres una persona, por ejemplo, que quiere tener en su vida abundancia económica, riqueza, prosperidad, primero tienes que abrirte a la posibilidad. Tienes que jugar con esta idea y decir, ok, me voy a abrir a la posibilidad que precisamente esto puede suceder. Es posible que yo tenga una vida holgada, que yo ya no me tenga que preocupar por ese tema, pero tienes que abrirte a la posibilidad. Si tú te abres a esa posibilidad jugando, simplemente dices, ok, puede que sí, automáticamente vas a empezar a darte cuenta o van a empezar a suceder cosas muy extrañas. Extrañas no en un sentido místico o súper locochón, me refiero a extrañas en cuanto a, de repente vas a estar viendo un video, por ejemplo, y va a aparecer otro video que te va a contar historias increíbles de cómo personas del día, de un día para otro tuvieron muchísimo dinero. Y antes, a pesar de que ahí estaba el video, en tu atención, en tu programación mental, no podías verlo. Aunque ahí estuviera, tu filtro mental, tu programación mental no te permitía ser consciente de esa información. Entonces, cuando tú te abres a la posibilidad, esa información comienza a surgir. Primero empiezan a suceder como esos videos, o alguien comienza en una plática a hablar de eso, comienza a suceder esto que llamamos sincronicidades, coincidencias, pero no es otra cosa más que programación mental. Te estás abriendo. Entonces, ya no te confundas, no lo quieras ver tan complejo. Es muy sencillo. El proceso puede parecer difícil, pero depende de ti, no depende de mí, ni de nadie más. Depende de ti, porque también recuerda que el verdadero maestro eres tú, es tu corazón, es tu ser esencial. Todo lo demás, todo lo que te rodea, somos espejos de ese gran maestro que es tu corazón. La sabiduría está dentro de ti. Tú simplemente ábrete, ábrete en verdad a aceptar esas bendiciones y esas nuevas realidades que quieres manifestar ahora. Por ejemplo, una manera muy simple en que puedes hacer esto es a través de la oración, pero no te confundas. No tienes que leer algún texto sagrado y místico, ni nada de eso. Simplemente es que en verdad te tomes el momento, te vayas a un espacio en donde estés en silencio y en este espacio cierres tus ojos, trates de conectar con lo más profundo, lo más divino que hay dentro de ti. Si tú crees en Dios, habla con Dios. Si crees en el universo, habla con el universo. Si crees en ti mismo, habla con tu yo soy. Habla con esta conciencia cósmica. Habla con tu corazón para que me entiendas. Y simplemente a tu manera, a tu forma, dile de la siguiente manera. No tienes que copiarlo. Puedes hacerlo tú mismo. Lo importante es que me entiendas la esencia, la idea de esto que te estoy diciendo. Y simplemente dile, poderosa presencia yo soy, o poderoso universo, o Dios, o poderosa conciencia cósmica. Ayúdame a abrir mi mente para aceptar las nuevas realidades. Ayúdame a abrir mi mente para aceptar la riqueza, la prosperidad, la abundancia económica en mi vida. O abre mi mente, abre mi corazón. Ayúdame a encontrar esa respuesta que necesito. Ayúdame, etcétera. Pídele ayuda a esa energía, pero no lo veas como algo que está afuera, como una entidad que está afuera. Lo estás haciendo conectando con lo más sagrado que está dentro de ti, que es tu propia conciencia. Todo lo demás son reflejos de esa misma conciencia. Conecta con este corazón tuyo. Es más, háblale a tu corazón. Dile corazón de la existencia. Profundidad en mi ser. Amor infinito. Te pido por favor que me ayudes a abrir mi mente, a abrir mi corazón a estas nuevas realidades. Ayúdame a verme a mí mismo con estos ojos, con aquello que tú desees. Simplemente pídele que te ayude a abrirte a percibirlo. Así que bueno, espero que este pequeño video pues te sirva, te inspire. Te mando un abrazo muy, muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Y recuerda que obviamente hay que creer para poder ver y ya me voy. Abrazo de luz.